Y hay conmoción en la Florida, dos jóvenes fueron detenidos en la ciudad de Orlando acusados de presuntamente agredir sexualmente a una mujer. Uno de los implicados es futbolista del equipo de Orlando City. Ante los hechos, la institución expulsó al defensor de su plantel. La noticia de esta hora con Paola Serna. Paola, adelante, ¿qué más sabemos del caso y quién sería el futbolista implicado? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, las autoridades del condado Ociola recibieron esta denuncia sobre un presunto abuso sexual en contra de una mujer ocurrido este fin de semana. La denuncia está dada en contra de Jonathan Suárez Cortés, jugador del equipo de fútbol de Orlando, y su hermano Rafael. Ellos ya se presentaron en corte y recibieron una fianza de 20 mil dólares. Esto dijo el sheriff del condado sobre las denuncias recibidas. En un punto, Rafael estaba con la víctima en el cuarto, teniendo relaciones sexuales. O sea, no era involuntario en ese momento. Y el hermano entró y quería ser parte del sexo, el intucorce que estaba pasando en ese momento. Ella dijo que no, pero los dos siguieron y, o sea, que eso está mal, la violaron. Eso fue básicamente la historia que tenemos, de acuerdo a lo que la víctima nos ha explicado a nosotros.